Vídeo que da satisfacción Me encanta Es que, mira, o sea, está Cortando la madera Como si fuese mantequilla Me encanta No sé lo que va a hacer Pero Uy, eso suena un poco raro ¿Qué digo, tío? Me gusta A ver, ¿qué más? La cuestión es que no sé lo que va a hacer Espero que te quedes conmigo hasta el final Para ver lo que va a hacer, ¿no? ¿Vale? Son uno nunchuku Ah, no Oh Oh Qué placer, ¿eh? O sea Me encanta O sea, yo no sé por qué estoy viendo estos vídeos Pero Oh Tengo como Oh Oh, wey, yeah, yeah, yeah Me gusta A ver El sonido, tío Oh El sonido, tío Excelente ¡Ey! Oh Vale Toma, 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 toma Bing, 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 bing Oh Toma ¿Vale? ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué le está escupiendo? Ah, no Le está cortando ahí la esquina Oh Vale Vale ¿Por qué suena? Toma, toma 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 Alza que toma Véngale La cuestión es ¿Qué es lo que está haciendo? No lo sé Pero le está dando unos detalles que me encantan Toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Ah, ah ¿Caca? Ah, no Pintura Vale 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 ¿Milk? Ah Muy bonito Sí Para guardar la leche T sont